Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxman717 y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy gente estamos en un capítulo más doloroso de Neville HD, gente de aquí en el canal en donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde vencimos a los estúpidos y suculentos para nos gente, miren como me bailo, ok, ok, tenemos todo equipado gente Conseguimos la llave falsa, que si recuerdo bien donde hay que dejarla, en donde una trampa asesina suculenta gente nos quería violar Pero pues, pues el pedo en nada gente es que no recuerdo donde mirar las sedes Así que me imagino que tenemos que checar puerta por puerta Es un pedo gente, es un pedo esto Ok Es lo malo que aquí no te dicen así que chingados, tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es matar zombies Y que malo, si tengo esa cosa del ácido Tengo dos Hubiera ido por otro, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si se puede tener tres, tengo una, eso me pasa gente por Por no mames, no subir capítulos constantemente Me olvido que chingados tengo que hacer Ah, ok, si que son con dos mierda No me acordaba que esta mierda se llenaba con dos Entonces, yo creo que se llenaba con tres Así que vamos Vamos Acá donde putas Como vergas pongo el mapa A ver Hacia acá Creo que sí Aquí donde putas estamos Allá, allá fuimos Esta puerta pues todavía no Hasta se da duda Tiene el emblema de una armadura Ok Oh, fuck Ah, chinga, tu cola Esta pues dice que está cerrada Emblema de una armadura Hay que encontrar Una forma de habirlas Creo yo Que hay que encontrar una forma de habirlas A ver, estamos aquí en medio, gente Vamos con Barry Ah no, Barry está desaparecido Otra vez Me cagué A ver Que cosas nos falta investigar Hay mucho camino por atrás, gente Que no hemos investigado Y también Por enfrente Hay muchas puertas grises Esas puertas grises ¿Qué significan, gente? A ver, pues Vamos Hacia acá A ver A ver ¿Qué coños? Ah, por cierto Tiramos una Gema Ok Hay que dejarla ahí Aparte todavía está esa maresía Del emblema Que Que no sé ¿Para qué coño se usa? Ah, ya, ya Creo que hacia acá Está la puerta La puerta Trampa Hola, vato Pues, vato, gente Ahí está todo muerto Había aguantado más El vato Y pues, pues Pues, simón ¿Qué carajos oye? Ah, mierda Hay cuervos Esos estaban ahí Ni puta idea, gente Si estaban ahí Esos cuervos antes Pero bueno Bueno, bueno Nice A ver A este güey Lo que voy a usar es Utilizar Ah, ah, ah Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda Esa mierda Se paró, gente Le valió tres kilos De ñongo Y se paró Ah, bueno Pinches menos Es la puerta aquí Esa mierda, gente Que aquel Que encuentre Este emblema Consiga la paz Eterna Llave de la mansión Se activa La suculenta Trampa, gente Ah, ok No se vio lo otro Llave falsa Utilizar Y así Todo lo que sale A la mierda Para atrás Nuevamente Nice Ahora tenemos Pues dos llaves A ver Examinar Tiene una armadura Grabada Ok Creo que tenemos La llave De la armadura Nice 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 Y acá Que ocupamos La sala Tiene el emblema De un casco Ok Ok, gente Ok, ok, ok Pues tenemos Otra llave Eso es bueno Hay un pinche Zombie aquí Esa mierda Me va a matar No, si antes No lo meto yo Pimedo Así que Hay que matarlo Esa es tu puta Man Mátalo Ok Qué malo Qué malo Ok ¿Por qué no te mueres? Dota Crimson Head Ok Y vamos a utilizar Nah Cómo chingados Que no Voy de aquí A huevo Gente A huevo Pinches Huevos Vamos a combinar Ahí viene El otro Güey Ok Ven Papu Sí Huevo Gente Mueve Bitch Hazle en las llamas Del infierno Ja 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 Ok Vamos a combinar Nuevamente balas ¿Cómo tenemos De vida? Andamos bien Andamos bien Gente Andamos bien Ok Ya tenemos Estos dos caminos Libres De zombies Un espejo Suculento Está cerrada Por lento Ok Podemos Investigar Tranquilos Aquí es donde Contamos la flecha A ver ¿Por cuánto está cerrada? Aquí está cerrada Por lento Vamos a salir Por aquí A ver A ver ¿Qué pedo? Ay Coño Eso nos lleva Para allá Que nos lleva Para acá A ver Vamos A ver Aquí Ah Pero Concha Ya no tenemos El recipiente Este Para quemar A los zombies Ay Cabrón Esa mierda Se está moviendo A ver Fuck 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 Ah Fuck Esa es un bombita Que asco A ver A ver Métete Métete A esta puerta Cabrón Bueno Cabrón ¿Qué coño Haces aquí? Nice Gente Nice Checkpoint Pero A ver Aquí hay una nota Ok A ver Un saludo A Omar Alca Ok Pero Es El pedo Aquí Con caca Es que No tenemos Ácido No ¿Verdad? No A ver Concha 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 A ver Vamos a darle tantito No voy a guardar La fuck El panteaje Porque no voy a gastar Dos cintas En un solo capítulo Lo que quiero Ok Ahí vienen Esas mierdas A ver A ver A ver Es que no puedo gastar balas Gente Porque si le he disparo Aquí pasamos bien A ver Y aquí ¿Cuál de las dos Se puede ver? Puta madre Las dos No Utilizamos la ganzúa Gente Ok 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 ¿Esto qué es? Mira Mira Aquí hay De esto Nice 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 Esto me gusta Gente Nice Y esto también me gusta Una cinta Bueno un día legal Son test Vamos a las escaleras No podemos usar Ok ok La mitad Del recipiente ¿Qué coño es esto? De cambio de batería ¿Qué coño es esto? La escopeta estopeada Estopeada quiere decir Que está dota ¿No? Acá Acá Ve 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 Es una puerta No 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 Aquí La escopeta Ah Son Muebles Bueno 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 Nice Aquí está El recipiente Así que Vamos a exterminar Los zombies Que están Allá La pida Y suculentamente Hijo de puta No Mueve ya Hijo de bitch Puedo creer que no te moviste Ok Y ahora vamos a combinar Vamos por Todo esto de ácido Porque Bueno De Gasolina Porque no es ácido Gente Si quedo seno Gente Hay que Terminar el camino Por acá Vamos Bien en gameplay Huele que apesta Así ya deja ahí Este wey Antes de que se pade Tengo que deshacer de él Pues por seguridad Gente Por seguridad De que No se va a apagar Esa mierda Ok Aquí podemos quemarlo No se muere Bitch Matazón de zombies Gente Matazón de zombies Vamos a combinar Esta mierda Vamos por más Quedose no Porque ya me gustó Esto de matar Zombies A ver Tampoco he visto Esa puerta Primeramente La gasolina Esta gente Se acaba O Nunca se acaba Esperemos que no se acabe Esperemos que no se acabe Y que todavía aguante Otros zombies Porque yo no dejo Ningún zombie vivo Gente ¿Qué hay aquí? Ok Utilizamos una llave Se cambia Batería Esta Hay un zombie Oh A ver Hay Tres caminos Vamos a ver este Ok Aquí es un Fuck El lugar Incómodo Para pelear Por eso Te quemo Alden las llamas Del infierno Ja 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 Ok Cargador A huevo Gente No Diario del Wanda 9 de mayo De 1900 Esta noche He echado una Partida de Poker con Scott Y alias Del departamento De seguridad Y Steve El de investigación Steve Las tuvo Todas consigo Pero yo creo que Está haciendo Tampas Maldito Seas Steve 10 de mayo De 1998 Uno de Los mandamás Me dejó a cargo De una nueva Quiatra Parece un Gorila Sin pelo Según las instrucciones Debo alimentado Con animales Vivos Cuando le echó Un celdo La quiatra Empezó a jugar Con él Le arrancó Las patas Y le sacó Los instantinos Antes de que Se lo comiera La 5 de mayo Scott Me despertó Vaya susto Que me dio Llevaba puesto Un traje Protector Me tendió Uno Y me dijo Que me lo pusiera Por lo visto Se había producido Un accidente En laboratorio Del sótano Será que tal De tampano O algo así Su ese día Estos bastaldos De investigación Nunca descansan Ni siquiera De noche Llevo el maldito Traje espacial Desde ayer Me estoy empezando A poner Veloso Y me pica Por todas partes Estos peones Murientos Me han quedado Mirados De una forma Que no me gusta Nada Así que Hoy No les he dado De comer Para que aprendan Hoy he ido A la enfermería Porque tenía La espalda Hinchada Y me picaba Me lo han vendado Y me han dicho Que ya no necesito Llevar el traje Tengo mucho sueño Y lo único Que quiero hacer Dos mil Esta mañana He visto Que salió Una enorme Ampolla En el pie Y al final No me quedaba Otra que arrastrar El pie Hasta la pedera Estar muy calladito Lo que no es Nada normal Entonces me di cuenta De que algunos Habían escapado Quizás Esto de bancha Por no haberlos alimentado Durante los últimos Tres días Si alguien sentada Estoy apañado Recuerden Desde que Dispararon al científico Científico Que intentó escapar De la finca Ayer por la noche Estoy aliendo Y me pica todo el cuerpo Para de matar las cosas Estoy sudando Como un pollo Me rasqué un poco El brazo Donde me picaba Y me desprendí Un trozo de carne Plutifacta Que diablo Me está pasando Sin fiebre Pero pica Hoy ambiente Y comí comida De los pernos Pica pica Scott vino Con cara Fea Así que Mate Sabroso Pica sabroso Oh Ok Y aquí hay algo Cémelo 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 A huevo Gente Arden las llamas Del infierno Bitch Ok Cogerle Cambio Batería Nice Haga usted La parte Y no me deja Moverla Pues ya Ya no hay Nada Aquí O si No Creo que ya no hay Nada Malditos Camaradas De poker Quemando Zombies Bitches A huevo Gente Ok Vayamos Nos De aquí A la mierda Un puñal A ver Hay puertas Por aquí Puertas Por allá Puertas Por allá Y ahí hay un Chombie Que pues Obviamente No No me Engaña Vamos a Poner este Llevar Pues Simón Gente Hay caminando Por muchos Lados Ah Con el Pasillito Dice que No lo Podemos Salir A ver No lo Podemos Salir ¿Por qué Coño No lo Podemos Salir ¿Por qué Dice que Por aquí No podemos Salir Ya Podemos Gente Ya Podemos ¿De dónde Coño Salimos? Me Cagué Me Cagué Gente Dije Acabe En esa Mierda Me va Me va A violar Ya Ve Bueno Salimos Por ahí Si le Damos En Chinga Por la Última Puerta Ok Gente Vamos A guardar La Fácil Partida En el Siguiente Capítulo Mataremos A ese Zombie Y Y Iremos A estas Puertas Que no hemos Investigado Gente Que no sé Qué putas Tenemos que Hacer Solo sé Que hay Que matar Gente Hay que matar Hay que matar Chingo de Zombies Hay que Hacer otra Matazón De zombies Como la que Hicimos en Este Capítulo Esperemos Que no se Acabe Esto Ok Ok Gente Ya no Tenemos Gasolina Gasolina Y no Soy Bueno Para Dar Headshots La Otra Mía La De Esas Está Hasta La Esquina Del Mundo Fá 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 Ok Vamos Vamos a Guardar La Partida Mierda Eso se pone Feo Gente Porque Ya no Tenemos La Gasolina Concha 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 Pero Bueno Todo eso Lo miramos En el siguiente Capítulo Gente Porque Hasta aquí El video De hoy A ver Puedes Quedarte En una pose Sexy Gente Y Ahí Bueno Espero el video Les haya gustado Gente Y si es así Un buen like Me ayudaría Mucho Que suscríbete Por eso No lo están Y que por mi parte Es todo Yo soy Oxmax 717 Y esto es La zona X Aquí En Resident Evil Nos vemos después Voy